¡Felica promoción! ¡Novedades! 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 ¡Abre! 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 Vienen del cielo estos luceros, les flandecientes Son dos luceros que siempre miran por donde voy En que distancia miro hacia el cielo, ¿por qué pareces? Esos ojos de mi mamita que miran los ojos En que distancia miro hacia el cielo, ¿por qué pareces? Esos ojos de mi mamita que miran los ojos ¡Las manos de arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Buena señora Lula! ¡Buena señora Marta Almanado! ¡Ficha, feliz, feliz, feliz! ¡Con cariño! Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita No sea malita, señora Luna, si usted la abre Dígale a ella que sólo ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la abre Dígale a ella que sólo ella siempre querré Dígale también señora Luna, que algún día estaré con ella Para abrazar, para besarla Por siempre, por siempre amarte ¡Maldés! ¡Sentimiento mix! Y seguimos con las palmas arriba ¡Vamos Trujillo! ¡Vamos! 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 Ven en el cielo esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre verán por donde voy En el instante de mi amor En el instante miro hacia el cielo porque parece Haciendo los ojos de mi mamita que miran los ojos ¡Vamos! 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 Señora Luna Duskere que irá por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita Señora Luna Duskere que irá por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita No se me grita, señora Luna si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre querré No se me grita, señora Luna si usted la ve Dígale a ella que solo ella siempre querré ¡Vamos! 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 ¡Gracias!